Y llegó la cumbia de los marcianos Llegaron los marcianos de un mundo distante En el planeta Tierra ellos son visitantes Ya lo dijo la NASA, también Jaime Paguzán Que ellos son amigables y que no hay amenaza Esta tumba sabrosa ya la baila mi raza Los amigos marcianos la bailan en su casa Llegaron los marcianos y llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Llegaron los marcianos y llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Los marcianos los marcianos ya están aquí Sus naves son un viento que los hacía pregui Llegaron los marcianos y llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Y para que la goce el amigo solidero Yo como que ser pequeño miraba siempre al cielo Esperando mirar con mis dedos en mis sueños También decía mi abuelo que ellos vienen de afuera De mundos diferentes hablaba con la abuela Esta cumbia sabrosa ya la baila mi raza Los amigos marcianos la bailan en su casa Llegaron los marcianos y llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Los marcianos los marcianos ya están aquí Sus naves son un viento que los hacía pregui Llegaron los marcianos y llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Y bailan esta cumbia que tiene rica cha Llegaron los marcianos, llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica ya Los marcianos, los marcianos ya están aquí Una vez sorprendente, pero se siempre vi Llegaron los marcianos, llegaron ya Y bailan esta cumbia que tiene rica ya